Pero solo soy un simple general que vive alucinando Eso del amor que por las noches de colgar se me sigue dando Yo solo soy un simple general que suele adorar y te repite Mientras iba yo pido el dedo entre mi dolor para tu corazón y te repite Mientras iba yo pido el dedo entre mi dolor para tu corazón y te repite